Sin saberse por dónde yo no quiero en este amor pensar Por el amor de un ángel que no llega a comprender en el fondo de mi vida Todo mi cárcel con un sueño de la vida Por un cambio de nuestro amor sincero Todo mi parece que en tu moto la cancha va Te prometo, te prometo que no volverá Te lo que te prometo, hoy es el día de la vida Acosta de la vida Gracias a todos Gracias por ver el video. Es muy importante. Me parece que es un hombre que se llama la vida. Pero hoy en día 90... 100%... Un hombre que se llama la gente. 100% de la gente. Ahora que me llame la canción. Quisiera que me llame la gente. La gente llame la gente. La Dona. La gente llame la gente. 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 Por el amor de un angel. Sin saber se comprende. Yo no quiero nuestro amor pensar. Por el amor de un angel. Que no llegará comprende. Es el fondo de mi vida. ¡Vamos! Todo. Y pase un sueño de la vida. Y pase un sueño de la vida. Porque al día nuestro amor sincero. Todo. Todo. Mi parecido. Que no. Todo. Todo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Que no volverá. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.